Su instructora, Maribel Blasco. Recordando las distancias, fue en el 20, en tiempos, y en 6 metros, en 3 tiempos, las distancias dejadas. Así que estas señoritas vienen por favor. Sus ejercicios, vienen embarrados de dulce, porque tienen las alegrías rovacitas, de pitoria, y los hijos, los matadores. Y saludan por el abuso, al estudiante Abel Solarancer. Ahí se encamina Abel Vargas, Karen Vargas. Y de ahí, Ortega, Alexa Paredes, Paulina Fuevas, Aurora Fuevas, Amiga Solózano, Edna Morales, y la suplente, que también es muy importante, Guadalupe Velázquez, mi ciudad, es el fondo musical con el cual se está presentando. Y nos podemos instruccionar para el primer ejercicio. Se llaman las alegrías. Y nos podemos ir realizados, con buenas distancias, y cuidando su pichaje. ¡Ahora acolombrañándose, tenemos caído, un poco a chitos, giros de 360 gramos! ¡Esta es la victoria! Y hacemos el adelante delicedero que finalmente se vuelve a conocer y hacemos la sum humano Ohio i en la junta de Cundra este es el artículo sobre piezas y el centímetro de 270 cabravy y estos son los pacarrones volvemos a revolucionar Arriesgando en todo por todo. Ahí está el año de meterse con la palanqueta. Una flor, una flor que existe definitivamente. Y esta es la cajeta, porque es una escalera de dos tiempos. Ahora se agrupa y este es el sincero, el agonismo. Ahí está recopilando los dulces. Que vamos, que hasta ahorita nos estamos sentidos. Pero no se acaban muchísimo, después de que usted lo venga a ver, ¡los huevanos! ¡Los huevanos! ¡Precio que usted ha ganado la copia Lorenza! Ahí, volcán a verse una con otra, hacia un grupo con el otro... ¡Claro que no podía faltar los cabones! Ahí, volcán a ver... ¡Esto es ¡es listo!! ¡Esto es el Candidado! ¡Los huevanos! ¡¡Los huevanos! ¡¡Mim тепlados!! ¡Ayúna Gosto! ¡Aplausos! 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 Ahí está, la señorita Juárez Ortega, Paredes Cuevas, Conorza Aris Valle. Ahí está, saludando a Abril Valle, ¡Valle Valle! ¡Aplausos! 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 ¡Algiredo Cuevas! ¡Atadina疏!